Vamos a hacer algo muy sencillo, realmente va dirigido a las amas de casa, es una pasta a la albahaca. O sea, normalmente las amas de casa solo lo cocinan en el espagueti rojo y ya. O con crema. ¿Sabes qué nos pasa? Pues como no tenemos mamás, con eso crecemos, ¿no? Que espaguetito rojo, rojo con cremita y se acabó, mijo. Sí, claro. Entonces, el primer paso que hay que hacer realmente es hervir la pasta, es con agua, sal y aceite. En lo particular yo le pongo aceite, pero si un italiano nos ve poniendo el aceite a las pastas, nos cuelga. Yo también le pongo aceite, Chef. ¿Por qué no? Es que realmente la pasta italiana es natural y la que nosotros consumimos es comercial, entonces suelta demasiado almidón en el agua y se pega. Entonces, sí, mejor un poquito de aceite para evitar que se pegue. A la mexicana siempre sabe más rico. Sí, claro. O sea, a la italiana, comida italiana, pero a la mexicana siempre es más rica, ¿no? Sí, claro. Sería agua, sal y la pasta. Yo aquí la traigo un poco precocida por la cuestión de los tiempos. Por el tiempecito, claro. Y dejamos que se cocine un poco. Perfecto. Entonces, dejamos, ¿qué tipo de pasta nos recomiendas, Chef? Pues realmente es a elección, realmente creo que estamos acostumbrados a espagueti, pero hay fettuccine, hay cabello de ángel, entonces. O sea, no sabes, sí, porque siempre vamos como a la sección de las pastas y pues no sabemos cuáles son los ingredientes. Mira, para la pasta de albahaca, más o menos para un paquetito de 250 gramos, vamos a ocupar media cebolla, dos dientes de ajo, de 50 a 100 gramos de tocino, esto es al gusto de cada quien, sal, pimienta, un poco de albahaca y queso parmesano, medio litro de crema. Crema es a elección dependiendo si quieren light, si quieren deslactosada, yo ocupo crema entera. Ok, perfecto. Es más rica, ¿no? Sí, es más rica, realmente es más rica y mantequilla para sofreír las cosas. Perfecto, Chef. Entonces. Entonces ya terminamos de tener aquí nuestra pastita, ya está lista y ¿cuál es lo siguiente? Lo siguiente es un poquito de mantequilla, ponerla a fuego, a derretir, para, ahí vamos a sofreír primero el ajo, primero la cebolla hasta que se acitrone un poco y en lo que está derritiéndose nuestra mantequilla, vamos a empezar a moler, solo se muele la crema con las hojitas de albahaca. Recordar que la albahaca trae unas, trae unas florecitas moradas. Ok. Por aquí están. Ay, qué bueno que nos dices. Recordar que estas amargan la comida, entonces hay que retirarlas, no molerlas porque sí amargaría nuestra pasta. Sin flores, las albahacas, qué bueno que lo mencionas, Chef. Solo se comen las hojitas. Porque la gente como yo que no sabemos nada, hay con todo y flor. Entonces vamos a licuar. Perfecto. Es crema. Entonces licuamos nuestra cremita con la albahaca. Le muevo aquí. Sí, por favor. Yo trato de ayudar. Entonces la cremita, la albahaca y lo molemos. Sí, claro. Y entonces aquí en nuestra mantequilla este vamos a poner. Vamos. Cebolla. Cebollita. Que se acitrone un poco, recordar que es más delicado el ajo que la cebolla. Eso es súper importante. Qué bueno que lo mencionas, Chef. ¿Verdad o mentira? Ahora sí. ¿Se tienen que empezar con los ingredientes más duros? Sí, realmente sí, porque se tienen que cocer. Bueno, tienen un mayor tiempo de cocción. Y pues es un poco más tardado su cocción. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces estamos ya moliendo nuestra cremita con la albahaca y ya tenemos nuestras cebollitas aquí como acitronándose. De ahí incorporamos el ajo. Ay, comienza a oler muy rico. Yo amo la cebolla con ajo, eh. Delicioso. Fíjense que no son como muchos ingredientes, es algo fácil y rápido. Es algo sencillo que encuentran en cualquier tienda, en cualquier súper. Y vamos a soltar el tocino. El tocino realmente es para darle un sabor distinto a la pasta. Entonces sí le da un sabor muy característico que es ahumado. Está más rica la pasta con tocino. En lo particular me encanta. No, claro. No, yo amo el tocino. Soy súper fan del tocino, súper mega fan. Y preguntita, el tocino, ¿qué tipo de tocino nos recomiendas? El normalito, el tocino ahumado, porque ya hay tocino de pavo. Sí, tocino de pavo. Hoy estoy mintiendo durísimo. No, realmente el tocino es de cerdo, se saca de una parte del cerdo. Y tradicionalmente es tocino de cerdo. Ya hay inventos de tocino de pollo, tocino de pavo. De que de pavo, de que no sé qué. Pero el rico, el de cerdo. El de cerdo. No, yo lo amo. Lo amo. Sí. Ok, entonces pongo mi tocino y nos recomiendas en cuadritos entonces. Sí, en cuadritos. Ay, al rato voy a hacer esta pastita. Lo más chiquito que se pueda cortar para que igual no tarde mucho en cocerse y se vea estético en el plato el tocino. Claro. ¿Sabes qué? Yo sé mucho de que cuando corto dejo el pedazón y así todo el mundo, ah, atorado. Así para que no mates, para que no mates a tus invitados, a quien le vayas a hacer. Y vamos a soltar la crema a la mezcla que tenemos acá para que se incorporen todos los sabores. Qué delicia. Entonces es solamente la cremita con el albahaca y tocino, cebollita y ajo. Ya es el colorcito que tiene la crema. Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Están haciendo un super close up a nuestra cremita. Que hierva un poco para que no te sepa crudo la crema, que se incorporen todos los sabores. Importante, chef. ¿Cuánto tiempo le tengo que dejar hervir? Porque una vez le deje hervir y que se me quema. Realmente es cuestión de que estarlo cuidando, estarlo moviendo. De ponerse musa, mi hija, porque no. De estar atenta de tu platillo, porque si no. No hay tiempo. Recordemos que la crema es un lácteo y es muy frágil, se puede quemar muy rápido. Sí. Te descuidas tantito y ya se está botando de la olla. Ok. Entonces, ya de este lado tenemos pasta cocida. Ok, pero este tipo, ¿qué tipo de pasta es? Es fettuccine. Es fettuccine. ¿Cuál lo recomiendas? Así, la verdad, porque vas a las pasas y tú dices, todas saben igual, pero solo tienen forma diferente. Mátame, chef, mátame por lo que acabo de decir. Pues realmente sí tiene razón. La pasta es a base de semola de trigo y toda, solo cambia la forma. Pero también puede, algunas recetas llevan solo un exclusivo tipo de pasta. Ok, perfecto. Yo recomiendo el fettuccine, digo, a las amas de casa que empiezan a cocinar apenas, que son primerizas, el espagueti se les puede batir muy feo. Ah. Porque es muy delgado. El fettuccine, si se dan cuenta, es un poco más grueso. Y se ve más bonito. Se ve mejor y se ve más abundante. Entonces, aunque te sirva un poquito, si tienes invitados, ya que esté hirviendo, antes de soltar la pasta, hay que sazonar. Ok, perfecto. Sal, un poco de sal. Un poquito de sal. Y un poco de pimienta. Ok. Muy bien. Ay, me encanta este, como el de Facebook, el meme de Facebook que le hace así. Chef, practica. Yo quiero practicarle el tránsito. Incorporamos nuestra pasta. Perfecto. Incorporamos la pasta ya a nuestra mezcla previamente hecha. Me encantó la receta porque es muy fácil. Claro, claro. Sí, es muy fácil. Creo que todas las amas de casa podrían realizarlas. Si tienes alguna comida, si te invitan a algún lado y te toca la pasta, pues creo que es una opción súper fácil. Sí, una pastita de albahaca deliciosa. Dejamos que... Dime, oye, Chef pregunta, ¿con qué proteína... o estoy mal? Yo ahora sí que yo soy muy ignorante en el tema de la cocina, la verdad. ¿Con qué proteína lo puedes acompañar? O primero tengo que servir mi pasta y luego mi proteína. ¿Cómo está la cosa? A ver, cuéntanos. Pues mira, realmente no. Si hay reglas de cocina, primero van unas entradas, pueden ser entradas frías o calientes. La pasta entra en una... en una entrada caliente, pero puede ser también un plato fuerte si lo acompañamos con proteína. Lo que más me queda a las pastas, a mi gusto, es el pollo. Ok. Porque es una proteína suave y en cambio la res y el puerco tienen que ir acompañadas de una salsa adicional o son cortes que van al natural. Entonces, para mi gusto solo serían unos cubitos de pollo si lo quieren hacer como la comida del día, la completa. Ajá, o sea, haces tu pasta y unos cubitos. Oye, Chef, ¿y una ensaladita aparte o ya es ya muy mal? Sí, puede ser una ensaladita dulce, que lleve fresa, zarzamora, queso de cabra, alguna reducción de balsámico. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Y pasamos de este lado a montar la pasta. Vamos a montar la pasta. Importante, cuando la pongan a hervir, tienden mucho a romper la pasta a la mitad para que quepa en la olla. ¿Por qué? Está mal. Ah, sí, sí, está mal, no lo, o sea, porque sí es cierto, Chef, tienes muchísima razón porque dices, ay, es que no cabe el espagueti y trácala, lo rompes. Sí, entonces dejar que se empiece a cocinar, se empiece a suavizar y solito va a ir entrando todo en la olla. Aparte se ve más estético el plato. Prohibido, prohibido romper el espagueti, entonces. Sí, claro. Y lo acabamos con un poco de parmesano en polvo, que también encuentran en los supermercados, encima un poco de queso. ¿Qué tal? ¿Qué tal el parmesano? Y solo por decoración, unas hojitas de albahaca encima. Chef, me enamoré.